De las labores policiales adelantadas, en los últimos días en la provincia de Guanentay, especialmente en San Gil, se destacan las capturas de dos ciudadanos por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, uno de ellos de 37 años de edad en el sector de Elvergel, con 4 gramos de cocaína, igualmente otra persona de 22 años de edad en el sector del Malecón, al cual se le halló en su poder 48 gramos de marihuana. Inicialmente son gramos, teníamos aproximadamente 10 gramos de cocaína, otros eran 50 gramos de marihuana, pero el motivo era para la distribución, no era el consumo, por eso se captura a este ciudadano en este sitio, donde en ocasiones tenemos más de 50 capturas en esos puntos estratégicos, que especialmente lo que es la cabera 11 y el sector que le llaman el malecón. Por otra parte, en la carrera novena, con calle séptima, se captura en flagrancia por el delito de lesiones personales a un ciudadano de 22 años de edad, quien por motivos del no pago del arriendo de una habitación, agrede al arrendador y dueño de la residencia. Tenemos otra captura por lesiones personales, caso de intolerancia, en la carrera novena, con calle séptima, donde siempre estamos nosotros, nosotros con toda la educación, todos los programas de prevención, la manera pacífica de solucionar los conflictos, una situación que salió de motivo y resultó en lesiones personales. Tocó capturar a este ciudadano y dejarlo a disposición a las autoridades competentes. En caso de intolerancia es un cano de abendamiento entre un inquilino y propietario, eso hay que buscar sus autoridades competentes para solucionar estas clases de motivos y no utilizar la violencia. Entonces, en esto le recomendamos siempre a la gente que busca sus autoridades para solucionar este problema, estas situaciones de convivencia que tengan algunos ciudadanos. En lo concerniente a la región, en la vereda Clavellinas del municipio de Aratoca, se logra la captura en flagrancia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes de un joven de 22 años de edad, quien tenía en su poder 54 gramos de marihuana, los cuales pretendía comercializar en esa región. Se resalta el apoyo de la comunidad mediante la información oportuna, notando el gran compromiso que tiene por la seguridad del municipio y la provincia de Guanentá, manifestó el comandante del primer distrito de policía con sede en San Gil.